¡Suscríbete al canal! Vale, voy a jugar con el mando, aunque haga alguna cosa con el ratón para moverme por menús y todo eso, que es un poquito más cómodo, pero me jugaré con mando. Y aquí el primer vídeo, igual está un poco alto el volumen, no lo sé, yo creo que está bien. Ahí tenemos a la madre Lara y a Lara de pequeña. Y solo lo aparentan. Probablemente no les guste pasar tanto frío. A mí tampoco me gustaría. Lara, tú no tienes por qué pasar frío. Si no quieres... Normal, ¿eres una niña pija? ¿Vas en un jet privado? Os he puesto los subtítulos, pero si acaso no los escucháis bien, en algunas partes, pues leís y ya está. Está guay este vídeo, este juego. Me gusta mucho la historia. Y la juguidad aumenta 100.000 veces. ¡Caemos en picado! Me lo sé de memoria, este vídeo. ¡Cierra los ojos, cariño! No quiero cerrarlos. ¡No quiero cerrarlos! ¿Veis qué listos sois? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues parece que de pequeño Lara tuvo un accidente de avión. Y de momento no vamos a saber nada más. Y aquí está Lara de mayor. Cholita como siempre. Normal. Va sin armes, sin nada. En serio, Zip. Es como subir una escalera. Solo que menos aburrido. Me gusta la actitud de la escalera. Es la más aceptada desde mi punto de vista. ¡No se ha vuelto! ¡Coge unos auriculares! ¡Qué pronto! De Florencia, ¿verdad? Me decidí por Genova a última hora. A este paso no voy a acabar nunca con la tesina, pero no te preocupes. ¿Qué haces en Bolivia? ¡Extra! ¡Calar! Ya veréis. ¡Escalar! Alistair, te presento a Tiwanaku. Es una maravillosa civilización preincaica. Actualmente en Ruina. Encantado. Bueno. Veis que es mil veces mejor. Tenemos un gancho. Saltamos con la... Saltamos. Y rodamos. Un zócalo ornamentado de piedra. Entre otras cosas. Vale. Con una piedra grande. Y no quiere decir por qué. Bueno. Si lo hiciera, se acabaría la emoción. Vale. Os voy a explicar más o menos cómo va, ¿vale? El juego. Está Zip, que es como el que hace los inmectos tecnológicos, ¿vale? De esto. Y luego... Que están desde su casa, viéndola desde... Con una cámara que lleva ella, ¿vale? Pues está. Ahí ha salido la manita de acciones porque tengo que darle al triángulo porque si no te caes. Porque has saltado muy justo. Vale. Y luego está Alistair, que es el como el sabiondo, el bibliotecario. El que va recogiendo... No sé. El que es el típica rata de biblioteca. Que sabe un montón de cosas interesantes, ¿vale? Vale. Como veis, aquí he cogido un... Una especie de trofeo. Y ese trofeo es de bronce. Hay de bronce, de plata y por cada mapa uno de oro. Entonces, lo que podemos... Lo que hay que intentar es conseguir todos. No es necesario, ni mucho menos. Veis que ya hay uno. Este se me podía haber escapado, por ejemplo. Pero... Aquí... Mirad, se puede coger también con el gancho. Que esto... ¿Vale? Veis que lo pilla porque es de metal. Y al recogerlo, creo que es con... Con el triángulo, lo recogéis y ya está. Y lo pilláis. Es importante porque hay algunos que solo podéis... Solo podéis... Veis que es mil veces mejor. Los movimientos, la cámara, es mucho más fluido. Puedes mover la cámara, que es una gozada. Así que nada. Ya os iré comentando. Pero vamos, me encanta este... Este Tomb Raider. Aquí debería haber dicho algo... Algo lata. Así. ¿Veis? Esa manita es... Porque hemos saltado un poco de lado. Entonces, pues... Tengo que darle al triángulo para agarrarnos. Todavía funciona. Si es eso lo que quieres saber. Genial. Me dijeron que era impermeable. Con lo que podrás lidar con ella sin problema. Vale. Como veis, pues tenemos nuestra PDA. Y tenemos datos, equipo... Esto es para... No. Tenemos equipo, que más o menos es lo que tenéis. Lo que hay por ahí. Vale. Tenemos balas de pistola infinitas. Que eso está guay. Luego de otras armas ya no van a ser infinitas. Pero de pistolas tenemos infinitas. Objetivos. Por ejemplo. Resumen de misión principal. Vale. Y... Y bueno. Esto ya es... Si queréis mirar, miráis. Y luego si veis... Veis que hay aquí... Está un poco... Está mal configurado las teclas. Pero bueno. Veis que abajo... Ahí tenemos como una especie de PAD. Que en teoría debería corresponderse con el PAD. Pero... Por ejemplo. Estoy dando a la izquierda. Y se me va a los... A los estos. Doy a la derecha. Y se me va al cambio de arma. Y abajo la linterna. Arriba. El único que coincide es este. El de arriba. Pero vamos. Como el que más vamos a utilizar va a ser estos dos. Así que abajo. Apagamos la linterna. Y ya está. Y con el triángulo pues acciones. Y ya está. Me pone cosas... Me lo pone con teclas. Porque... Porque... Hay que... En este juego pues... Se va como... Por cierto. Pues si apretáis triángulo. Vais escalando más rápido. Eso está muy guay. Así no se hace tan pesado la escalada. Está muy guay. Me he perdido. Os estaba contando algo. Pero se me olvidó. Vale. Aquí yo me acuerdo. Que si nos girábamos por allí. Si sigues balanceándote. Voy a acabar vomitando con el vídeo. Pues deja de mirar la pantalla. Claro. Y aquí hay un secreto. Que es un trofeo de plata. Vale. No es el de oro evidentemente. Vamos a encender la linterna. Para ver. Porque aquí no veréis nada. ¿Veis? Pero con la linterna pues se ve un poquito. Tengo el brillo un poco alto. Porque sé que luego se grabamos a oscuro. ¿Veis? Y aquí está nuestro trofeo. Pues lo cogemos. Y ya tenemos un trofeo de plata. Y aquí nos podemos dejar caer tranquilamente. Con el cuadrado. Que sería el botón de rodar. La linterna se va gastando. Pero cuando la apaga se recarga sola. ¿Vale? Entonces ya la podemos apagar. Y ya está. Como veis. Es impresionante este juego. Está mucho mejor hecho que el anterior. A mí me encanta. Este juego me apasiona. No sé a qué hora me he puesto a empezar a grabar. Porque lo malo de este juego es que no puedo grabarlo en pantalla completa. Y lo estoy grabando de momento con el Frags. ¿Veis? Estoy haciéndolo rápido. Despacio. Despacio pues sería más así. ¿Vale? Ahora nos giramos y saltamos. Y ya está. De momento estoy grabándolo con el Frags. Porque no sé cómo poner. O este juego en pantalla. He intentado un montón de cosas. En modo ventana. O cambiar. Bueno. Súper terremoto aquí. O hacer que mi Camtasia grabe bien. Grabe la pantalla completa. No sé muy bien por qué no funciona. Pero no funciona bien. ¿Vale? Mola mucho este juego. Aquí esto es más o menos la típica. Típica escena. En plan para que aprendas a usar cosas. ¿Veis? Ahí si no me hubiese agarrado me hubiese caído. ¿Vale? Recibido. Estoy aquí pero no veo a ningún alfinista. Sí, ya. Pero no puedo cargarme a quien no veo. Me emocioné al pensar que iba a cepillarme a alguien. Y nada de nada. Me debe una. ¿No se supone que hayamos cinco minutos? Mierda. Mierda. Le he dado sin querer al menú. Es que le tengo... Tengo que cambiar la tecla del menú. En serio. Ya está. Nos soltan botiquines. ¿Vale? Por si nos queremos curar. Ni la más remota. Se ha esforzado en no llamar la atención. ¿Eso es bueno o malo? Vale, aquí hay un truquete. Es intencionado. ¿Vale? Con lo que no es bueno. ¿Veis que podéis saltar ahí? Pero se puede llegar... Ay, mira. Aquí hay un trofeo. Se me había olvidado ya. Los trofeos no son obligatorios para nada. ¿Vale? O sea, lo único importante de esto es la historia. A ver. Nos podemos llegar a saltar todo eso. En vez de dar la vuelta y subir por ahí. Pues si te subes aquí te saltas. ¡No! Bueno, vamos a hacerlo bien. Por ahí ves que he conseguido subir. Entonces me habría saltado esta parte. ¡Ey! Que no. Me he equivocado. Quería dar el triángulo. Mira, es despacio y rápido. ¿Vale? Mala bastante. Ahora tenemos que empujar esta roca. Está muy guay esto juego. A mí me gusta mucho. Eh... Cáete. Gracias. Y ya está. Para arriba. Y ya está. ¿Veis que esto brilla? Todo lo que brille es que es metálico. Lo podemos agarrar con esto. Entonces ahora solo tenemos que... Tirar de él con la E. Y ya está. Muy bien. Con la E que en mi caso es triángulo. Ya está. Te lo juro, por Dios. ¿Y qué? ¿Saltó y empezó a balancearse? No. Se puso a bailotear y... Chillar a saber qué. ¿Sí? Yo le habría dado una patada en el culo. Sí, ya. ¡Nos ataca un enemigo! No. Dios, tengo que cambiarme el botón de aquí. Voy a... Hay una forma de apuntar sin disparar, pero no me acuerdo cuál es. Vale. Mira, ahora nos podemos curar. ¿Veis? Y podemos coger esto. Solo podemos llevar dos botiquines. Vale. Quiero... Entrar un momento al menú, que es desde aquí. Y quiero cambiar el menú este. Opciones. Control, por favor. Es que tengo que quitarme lo del botón del joystick, tío. Porque es súper sensible, parece ser. Configuración de controles. Vamos para abajo. Garfio magnético. Disparar. Fijar. Es el 4. El 4 para mí, ¿cuál es? Es... Mierda. No sé cuál es el botón 4 de este mando. Creo que es este. Vamos a... Luego lo probamos. Lo que quiero quitar es el... El menú, tío. PDA. La PDA está bien ahí, porque yo estoy casi ni lo toco. Mira, esto es lo que está mal. Esto lo podemos cambiar también. El menú... Esto, ¿cuál era, tío? Este... El botiquín estaba mal. El botiquín tiene que estar aquí. ¿Vale? Bajamos. Cambiar armas estaba aquí abajo. Esto hay que hacerlo en memoria, porque no me acuerdo. Así que... La linterna... Ah, no. La linterna estaba aquí. Y el botiquín estaba arriba. Vale. El botiquín estaba arriba. Y... Los prismáticos estaban en la derecha. Vale. ¿Qué más? Quiero quitar el menú, por favor. A ver dónde estaba el menú, tío. Usar, disparar, fijar objetivo, granada. Mostrar... Uh, no. Vehículos, cambio, no. Esto ya lo miraremos. Pausa. Este es el que quiero cambiar. Y lo voy a poner... Aquí. En el estar de toda la vida. No me deja ponerlo en este. No sé por qué. A ver. Ah, ahora sí. Vale. Pues ya está. Creo que ya está todo configurado. Y es... Siento. Esta tiene que haberlo hecho antes, pero se me ha olvidado. A ver si está bien. Vale, perfecto. Aquí cambiamos de arma. Vale. Pues me lo he hecho bien a la primera, no me lo creo. Uh, uh. Vale. ¿Veis que esto se va a caer? Pues tenemos que hacer eso rápidamente porque si no nos caemos. Bueno. Pues más o menos con capítulo introductorio no está mal, ¿no? Voy a grabar un poquito más porque no me he fijado en qué hora había empezado. Más o menos llevaré 10 minutos. Así que vamos a jugar un poco más. A ver. Te acabo de quitar de aquí, ¿sabes? No puedes estar aquí ahora. Joder, macho. Y ahora me he hecho daño, ¿sabes? ¿A que no la aplica? No. Pero sí, porque se me ha cambiado todo menos eso, tío. No lo entiendo. Tío, ¿por qué se me pone aquí? Que yo no quiero esto. Vale. O sea, porque ahora está en este y en el 10 también. O sea, lo ha quitado de un sitio, pero del otro no. Pues voy a poner aquí otra cosa. Joder, macho. Que asco de vida. Control. Configuración de controles. Y quiero irme al... Pausa. No quiero el botón 10. O sea, este no le quiero. No. No. Que no quiero este, tío. Yo quiero... Este. Y... Pero es que el botón 9 no le quiero. ¿Cómo se lo puedo decir que no quiero el botón 9? Lo voy a hacer en otro lado. No lo sé, tío. Caminar, por ejemplo. No, es que caminar me va a afectar a la hora de andar. Es que todo. No quiero tener nada en este, tío. Joder, macho. Que asco de vida. Que no quiero el botón 10. Quítate botón 10 de mierda. Bueno, da igual. Aguantaremos así. Intentaré no apretar mucho el joystick. Pero es que soy de apretar los joystick. Soy de esos. Ya me he vuelto a hacer daño, tío. Que aparte este mando es... Un poquito... Y ya nota que los dos apretamos, ¿sabes? No es como otros que hay que hincar el dedo. Aquí no salta bien. No he esperado bien al... ¿Veis que ahí no he esperado bien al balanceo? Pues... Lo que hace es... A ver. Ahora sí. Mira, ¿veis que ahí hay un trofeo? ¿Le veis? Trata de la cascada. Pues sí. Están bastante ocultos. Los de bronce no están nada ocultos. Y los de oro son... Que normalmente tienes que hacer un puzzle o buscar mucho. Y los de plata, pues algo intermedio, ¿no? Ahora, nos dejamos caer. Bien. Y por aquí, tranquilamente. Perfecto. Y ya está. ¿Habéis visto qué guay? ¡No! No te esperaba aquí. No sé muy bien cómo se apunta, la verdad. Estoy como... Quiero ver... Vale, con esto desenfundo. Ah, mejor desenfundo y luego disparo. Vale. Tiene todo el sentido del mundo. Vale. ¿Veis que ahí tenemos... Que nos ha salido... Una marquita. Por eso quiere decir... Que nos podemos colgar aquí. ¿Veis? Otra vez. ¡Vaya mierda! Vais a agarrar tarde de ver ese menú. Porque no sé cómo lo voy a quitar. Así que... A ver... ¡Eh! ¿Veis que Lara también gira la cabeza cuando ve cosas guays? Entonces, pues ahora tenemos que hacer así. Y ya está. Ese me acordaba yo. De cuando jugué cuando era pequeño. Vale. Vale. No es preciosa. Me estoy volviendo a enamorar. Eso se lo dices a todas las ruinas. Soy una chica con mucha suerte. Y aquí llegan los turistas para destrozarlo todo. La cámara no tiene tanto nivel detalle. ¿Qué ves? Hombres armados. Tienen pinta de ser mercenarios. ¿Qué hacen allí? Bueno, pues vas a tener que defender las ruinas. Debe ser. A ver. Parece que nos están buscando nosotros también. No sé por qué. Cuando está el visor de color gris, es que no podemos fallar. Seguramente fallemos los disparos, ¿vale? Entonces vamos a tomar los botiquín y cogemos este. Eh, mira. Aquí hay un... Hola. No, tío. Otra vez, tío. Es que... Es que con nada que apriete, ¿eh? Porque no la estoy... Porque no le estoy apuntando. No lo entiendo. No. Me tiran, tío. No me acordaba que esto fuese tan difícil. A ver. Puta mierda de menú. Vale, ya está. Hay que manejarlo con la cámara un poco, ¿vale? En la punta. No es tan listo el juego. Vale. Mira que hay una. Vale, aquí nos... Nos podemos curar aquí y coger este. ¿Veis? Ah, no, mira. Se pueden tener hasta tres. Guay, guay. Y aquí ya no podemos coger más. Vale. Pues vamos a hacerle que saltarme a mí. ¡No! Vale. Pues vamos a intentar balancearnos un poco más. A ver si puedes. Venga, Lara. Tú puedes. Venga. Vale. Y ahora... Pues otra vez las armas. Ah, mira. Ahora... Ahí hay... ¿Veis que salen precauciones? Dios mío, el puto menú. Entonces... Hay que apuntar un poco con la cámara y luego ya... Se sale el puntero este. Ese está muy lejos, por ejemplo. Pero podemos rodar. Vale. Mierda, me quedo sin balas. Tenía que haber recargado. No sé cómo se recarga, en realidad. No sé si lo hace automático o cómo. Vale. Pues ya está. No son muy difíciles los combates. Lo único que cuesta hacerse. ¡Eh! Ya tenemos un nuevo arma. Vamos a recoger esto un poco. Vale. Entonces ahora podemos hacer así y cambiarle el arma. ¿Veis? Pero ya en el momento me quedo con las pistolas. Aunque se consigue bastante munición y va... En este juego sí que vais a necesitar cambiar de arma, ¿eh? Os lo digo ya. Porque hay partes más difíciles que esta, evidentemente. Vale. Pues tenemos 30 balas de la ametralladora esta. Mira. Pero aquí hay más. Ya está. Más 30 rifles de asalto. ¿Veis que ahora tenemos 60 balas de rifles de asalto? Mierda, me tomo un botiquín sin querer. Vamos a salir con el rifle. ¿Qué más da? Bueno, pues gente, ya lo vamos a dejar por aquí. No sé cuánto tiempo llevo de vídeo. Vamos a esperar a ver este vídeo y ya está. Parece que han caído en una trampa. Va, ¿vale? Y hay que tener cuidadín. Bueno, gente. Ya lo vamos a dejar por aquí. Creo recordar que por aquí había un trofeo. En alguna de estas había un trofeo. Seguro. Me acuerdo. Vamos. Como si fuese ayer. O eso, que me estoy buscando mucho uno. Una de las dos cosas. Por aquí. Aquí estaba el trofeo. ¿Veis que eso está...? A ver si lo podemos utilizar así. No. A ver. No. Pero vamos a cambiar el arma. Ahí. Ya está. ¿Veis? De plata. Porque se estaba escondidillo. Así que nada, gente. Ya lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, por favor. Si queréis que siga subiendo esto. Lo voy a seguir subiendo. Pero me gustaría saber a cuántos os gusta y a cuántos no. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Darle like, favoritos y suscribiros a mi canal. Que son cuatro clics. Y me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejáis en los comentarios o en el Twitter que dejo en la descripción como siempre. Y nos vemos mañana. Más y mejor. Chao. Adiós.